Continuamos con Maribel Toledo Ocampo y José Rocha en exitosa. Evidentemente, lo de ayer fue histórico, ¿no? Ganar en el Defensores Chaco fue algo exitosa, ¿no? Una aventura exitosa y en Defensores creo que Paraguay demostró falencias. Evidentemente, esto fue aprovechado por el equipo de Ricardo Gareca que jugó a la peruana, robando pelotas. Bien a la peruana. Y creo que la defensa a lo Donald Trump, o sea, fue un muro. Oye, escúchame, Gonzalo, pero los amigos oyentes que han llamado temprano han dicho que ya no te subas al coche porque tú no le tenías fe a la selección. Yo lo dije en un comienzo, Maribel. La verdad que siempre he mantenido mi posición. Creo que el equipo de Ricardo Gareca es un equipo sólido que sí hace fuerte visita. Lo mantuve y lo sigo diciendo, lo sostengo, José. Hasta la lluvia te sale, hermano. Evidentemente, aquí estoy. No venga a pensar que soy el gato silvestre. Soy un lindo canario. Soy Gonzalo Núñez y aquí está, la verdad, jugó sin roche, mi estimado Rocha. Escúchame, ¿con quién te quedas de Perú? Yo me quedo con el equipo, ¿no? Porque el fin de semana hay que bailar. O sea, no viste el partido. No, mentira. Con todo el equipo te quedas. El equipo creo que... Eso es súper bueno. Que ha demostrado lo que hace en el brasileirao, ¿no? Ahora solamente esperar a Neymar y que alguna pepera le haga el trabajo, ¿no? Porque para poder hacer algo ante Brasil, porque Neymar es el que mueve todo. Oye, pero ahora todos han salido a celebrar y a saludar al equipo hasta el propio Pedro Pablo Cuchinque. Bueno, sí, se habla que Brasil viene y van a convocar a Elano, ¿no? Elano podría integrar el cuadro brasileño, aunque dicen algunos que está desgarrado. Así que creo que en ese lado tenemos ventaja. Tenemos ventaja ante Brasil. Escúchame, ¿podemos presentar? Ya se fue, ya se fue Pichón de Osores, ya se fue Pichón de Osores. Ya se fue Pichón de Osores, ya estuvo acá tempranito. Sí, tiene que embarcar Tarjín. Y lo sacamos del colegio, lo sacamos del colegio hoy día para que pueda estar con nosotros. Escúchame, Gonzalo, ¿puedes invitar un ratito a Miguel Moreno para poder conversar con él o no? A ver si te sale. Gracias, muchacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Un gustazo tenerte en el programa como siempre. Feliz, José. Cuando te veo, no sé, al toque, se me viene la imagen. Señoras y señores. Por favor, por favor. He venido a rescatar a este hombre, un hombre leal, mi hermano. Al contrario, nosotros lo hemos rescatado de ahí, ¿no? Te estoy esperando en Mancocapa, hermano. Ahí es donde la tía Pechito, donde tomamos desayuno. José, hermano, el canal no es nada sin ti. Los hombres que luchan un día son buenos. Los hombres que luchan un año son mejores. Pero los hombres que luchan toda la vida, mi hermano, son de construcción civil. Lucha con firmeza, ¿no? Escúchame, PPK, me dicen que tenemos conversación con el presidente Pablo Kuczynski en este momento, porque está molesto por todo lo que le ha dicho Keito. No, muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, José. Estoy feliz. Que ponele humor. No todo es tensión. Estamos trabajando. Disculpe, no puede estar mucho tiempo, porque he escuchado que hay un tal Moreno. Sí, 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 sí. No es el acceso, ¿no? No, 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 no. No, este Moreno no es este... Mete uña también, pero no es... No sé si es pariente, ¿ah? Presidente, presidente, presidente. ¿Cómo ha tomado este balconazo de Keiko Fujimori? Le ha dicho que usted no hace... Que no está haciendo nada. Ha sido muy crítica, Keiko Fujimori. Bueno, ella tiene todo el derecho como ciudadana de poder decir lo que piensa. Yo no le voy a poner un tapón en la boca, pero está en todo su derecho. Creo que hay libertad de expresión. Y eso es evidente. No, ella es una líder, tiene todo el derecho. Yo no voy a decir nada. Le ha mandado saludos a la selección. También le ha mandado saludos, presidente. Ustedes, ya subió al coche. Sabía que íbamos a ganar ayer Nancy Lange. Estaba feliz porque por fin se vi con Paraguay. Señor presidente, escúcheme. Usted ha tenido, pues... Había hecho muy bien en felicitar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y ahora ya dijo que no va a permitir que construyan un muro. ¿No se está metiendo en problemas con el clase? ¿A qué le gusta hablar del muro? Bueno, empezamos en época de redes sociales. Entonces, el muro de Facebook también es importante. Bueno, he felicitado al pato Donald Trump por esta victoria, pero lo dije. Después me retracté y salí mal en la foto. Es un chiste. Tiene que advertir usted cuando hace sus chistes, ¿no? Sí, es que es humor inglés. Es humor inglés. Hay que estudiar inglés para entender el humor del presidente. Aunque también me gusta el francés, pero me quedo con la caramanduca. Ay, la foquita Farfán no jugó el partido, ¿no? No, no, no estuvo. No está convocada la foquita. No estuvo convocada. ¿Cómo la verdad? Han dejado la foquita que siga pensando en Yajaira y la rotura. Vamos a tener... ¿Qué te parece si nos contactamos telefónicamente con Fanfán para ver cómo... Muchísimas gracias. Primero soy Nicolás Lúcar y aquí estoy para hablar las verdades en el sector de salud, en el Minsa. Vamos, este domingo... Ya no estoy en punto final, ¿no? No, hace rato que ya no estás en punto final. Este domingo en mi programa, que no sé cómo se llama, un revelador informe del hombre que vio cómo masacraban a su suegra fierrazos y dijo que no pudo intervenir porque no encontró otro fierro. Aquí y ahora se llama tu programa. Aquí y ahora, ¿no? Y ya no salen los domingos. Discúlpame que estoy de canal en canal. Por poco me van a meter dentro del CUI. Pero el tema es tener trabajo. Además, además, secuestran a suegra y envían uno de los pedazos de sus dedos para que paguen el rescate. El yerno dijo que no está seguro, que manden más pruebas. Ahora puede pagarlo. Hola, ¿cómo te vas levantándote tan temprano, hermano? Temprano levantarte. ¿Qué ha pasado? Bueno, temprano despertarse. Yo me levanto antes del gallo. El bigote me lo recorto y después voy a hacer un poco de atletismo por el Pentagonito y sigo corriendo. Así buscaba trabajo también un tiempo, pero estoy acostumbrado al footing. De ahí te vas a tu programa aquí ahora, después terminas y te vienes aquí exitosa al mediodía. Me quitaste el horario, pues, Nicolás. Bueno, yo no, Machito tienes que hablar con él, que es el que ordena la casa. Machito, que es tremendo deportista también, juega de volante, de avanzada, de avanzada edad. Ahora sí podemos hablar con, ya tenemos la conexión telefónica internacional con la Poquita, ¿o no? Bueno, feliz de estar aquí Maribel Toledo. Cuando pones Totó me pongo nervioso, Maribel. Me imagino. La vez pasada te dije que tú como estás de Totó, no sé si no me respondiste. ¿Tienes el corazoncito roto por viajar? A ver, baila, pe, baila. No, no, no. Es que, escúchame, ¿cómo voy a bailar? ¿Me vas a comparar con tu viajaira? Pues a ese nivel uno no puede llegar en el baile. Estoy chalaca, ¿no? Porque le han hecho su muro ahí en el callado, le han hecho su muro, su mural. Sí, pues, le han hecho su mural, sí, al costado de los grandes de la salsa. ¿Cuánto has pagado para que le hagan el mural? No, este, le he comprado, este, yo estoy con ella, es un momento muy romántico, nos conocimos en un lugar muy romántico, en el cajero. Por eso es que le gusta recordar, ¿ah? Celebrar esa fecha. Sí, bueno, sí, feliz de estar contigo, este, José Rocha, siempre te veo. Nada, feliz por los tres puntos ante Paraguay y después viene Brasil, jame y jame por el sope. Pero si han ganado sin ti, no creo que te jame, ¿ah? No, yo creo que sí, porque Brasil, este, yo sé mucho de Garautiña, de eso. Te va a jalar las orejas, ya Jair, ahora por haber dicho eso. Ya la gente no quiere a los cuatro fantásticos, ya no los quiere. Miguel. ¿Cómo estás, Mariela? Bien, bien. Oye, ¿tu voz, este, original? Es bonita, ¿no? O estás imitando moreno. Tienes así voz de locutor, este, de madrugada. ¡Exitosa! Hago de todo para poder sobrevivir, ¿no? ¿En qué estás, Miguel? ¿En qué estás? Cuéntanos un poco. Ahorita, este, presentando el show inimitable, hoy día arranca en palco de Los Olivos, en la cuadra 12, Isaguirre, y nada, los espero. Hoy día, para pasar un gran viernes. Hoy día, los espero, siempre te invito, José, pero no quieres ir. Nunca va, pues, nunca va. Así es, él es de falsas promesas. Bueno, estoy, nada, empezando a las 10 de la noche en palco, puedo decir el número de... Dale, dale, todo lo que quieras. Eso era el cherry. 999289238 para la reserva, para que se paren ahí su... Repite, repite, que la gente no apunta tan rápido. A ver, primero con Macuña. Dale, a ver, dale. A ver, porque cuando dijiste repetir... Pero no te copies el número. Cuando dijiste repetir, mejor de la cuña. Él no repite, él copia. Ya, a ver. Amigos y amigas, estoy feliz, estoy contento. Y estoy aquí porque vengo de allá. El número para separar entrada. 99928923... ¿Qué número es ese? 238. Ah, disculpa. Ya, entonces... Quiero felicitar a la sonda y a la tripulación de la sonda Juno. Juno, ¿no? Sonda Juno. ¿Cómo se llama? Juno, Juno, sí. Juno. Ya. Gracias. Y la fórmula del agua es H2O. Y del agua bendita, H2O. ¿Qué otro personaje traes esta noche? Bueno, vamos a hacer narraciones, vamos a hacer política, van a ser los presidentes, va a ser el doctor Angulo también. No, también va a estar el doctor Angulo. No has logrado invitar a ninguna mujer todavía, ¿no? Bueno, Namín Timórico nomás, que es casi mujer, ¿no? Ella, ¿no? Ya está en su DNI, ya cambió el DNI. Ya está, ya cambió el DNI. A ver, ¿podemos conversar con Nenemín? Porque de repente quiero saber qué opina de este presidente que se ha sentado para las mujeres transexuales, digamos, que en el DNI ya puede aparecer su sexo como mujer. Muchas gracias, contenta de estar de verdad con Maribel y acá con José Rocha. Gracias, chicos, para esta ocasión me he puesto un besito carísimo. Carísimo. Sí, carísimo, para poder estar aquí en exitosa. Yo me siento así, una mujer exitosa. Escúchame, Namín, hace tiempo que no sabíamos de ti. ¿Dónde has estado metida? Trabajando siempre, soy un artista todo el día, bailo, actúo, canto, con mi cuerpo, debe de... ¿Con tu cuerpo debe de...? Soy mujer, yo nací mujer, José. Yo me acuerdo que jugaba así, le decía, papá, por favor, quiero jugar con muñecas. No, ¿cómo vas a jugar? Juega con algo más duro, me dijo. Entonces juego con planchitas. Soy mujer, ya orino sentada. Sí, me dijeron que te sentías mujer por dentro, ¿no es cierto? Sí, me peló. Tengo mi pareja. ¿Ah, ya? Quiero saludar, mami, a mi pareja Rómulo. Rómulo. Rómulo Vargas, estamos ya conviviendo hace mucho tiempo. Rómulo, no sabía de eso. Algo nos lo habían contado. No, si los chismes decían algo de eso, pero no lo podíamos creer. Y es más, dice que rompió tu hogar, Rómulo, ¿no? Porque tenías otra pareja. Sí, pues se metió por los palos. Feliz, desperta, feliz. Yo no conozco a él desde... Desde CPN. Ah, sí. Desde CPN. Esa gente de CPN, esa gente de CPN, los reciclados de CPN son bravos. Somos, somos, somos bravos. Bueno, Miguel, tienes la presentación este viernes que es a las 10 de la noche, ¿no es cierto? Hoy día. Hoy día arranca. Hoy día arranca, hoy día. Hoy día arranca, hoy día arranca. Les saludo mero, Simson. Aquí estoy yo para invitarlos a Palco de los Olivos. Cuadra 12 de Izaguirre. Vamos a tomar cerveza, vamos a jugar con bar, con Mars, con toda la gente de Springfield. Los espero a las 10 de la noche, hoy día. Cuadra 12 de Izaguirre en Palco. El show de Miguel Moreno. Homero. Hoy presentamos... Maribel está fuerte. Homero, escúchame. En tu serie han pronosticado hace años que Donald Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Los Simson son visionarios. ¿Por qué no dicen en tu serie que vamos a ir al Mundial? Por Dios. Bueno, Los Simson es una serie que siempre pronuncia y acierta. Y además, lo bueno de cuando, como que ganó Donald, es que va a haber bastante venta de ladrillo. O sea que las ladrieras peruanas tienen para vender un montón. Y los albañiles. Rómulo, métete de albañil. Ya. Voy a vender comida a los albañiles. Algo tengo que hacer. Homero, lanza un pronóstico. Pues si lanzaste el de Donald Trump y Ligo, lanza un pronóstico. El que tú quieras. Pronóstico que hoy día Palco se llena en los olivos. A las 10 de la noche, entras a la venta también ahí, en el mismo local. ¡No vamos, muchachos del demonio! ¡Vamos a tomar cerveza, machito a la vuelta! ¡Grande, Miguel Moreno! ¡Gracias, Miguel! ¡Grande, no se pierda que el espectáculo de hoy es de Miguel, ¿ah? ¡Maestro! ¡Súper maestro! Señoras y señores, te estoy esperando, José. No, yo lo amarraba, que le hacía. Dos errores no se convierten. Ya, ok, no voy a seguir hablando. ¡Qué mal! 10 y 1 de la mañana nos tenemos que ir. Los dejamos con Juan Carlos Tapur. Ya no se hacen así de la producción. Ya váyanse, ya nos vamos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Gracias, Miguel. Chao, chao, chao. Nos vemos, Miguel. Suerte, gracias. Ah, no, mañana no. Mañana es sábado, el lunes. El lunes es el lunes. Chao, chao.